Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Piper Ramirez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad y es que luego de que los altos jerarcas de la iglesia católica en nuestro país se fueron con todo en contra del presidente andrés manuel lópez obrador y lo llamaran comunista y le pidieran a las y los mexicanos no votar por morena y el proyecto de la cuarta transformación el presidente andrés manuel lópez obrador les acaba de pegar un duro golpe y es que se reunió con un super machuchón del vaticano prácticamente la mano derecha del papa francisco y es que el presidente andrés manuel lópez obrador lo tiene muy claro se le tiene que poner orden a la iglesia católica porque aún hay un sector de esta iglesia que no entiende que las cosas ya cambiaron en nuestro país y hoy lo más importante es buscar el bienestar de las y los mexicanos antes de proteger intereses particulares lo que nadie esperaba fue el discurso que dio este super machuchón del vaticano donde prácticamente respaldo al presidente andrés manuel lópez obrador y le hizo un llamado a todos los mexicanos en nuestro país porque es momento de estar unidos pero qué fue lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador y qué está pasando con la iglesia católica en méxico porque ya hay prácticamente un conflicto interno pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia la iglesia católica se pasó por el arco del triunfo nuestra constitución y nuestras leyes reglamentarias al tratar de influir de manera directa en la política en méxico como ejemplo lo que sucedió con el arzobispo emérito de guadalajara juan sandoval íñiguez quien llamó a no votar por morena porque supuestamente era un sistema comunista esta noticia dio mucho de que hablar porque no fue el único caso sino que vimos a lo largo de la república como pues tantos sacerdotes arzobispos cardenales etcétera etcétera pues trataron al final familia de engañar al pueblo de méxico a través de mensajes grabados en vídeo el cardenal juan sandoval íñiguez arzobispo emérito de guadalajara así como algunos otros jerarcas de la iglesia católica están llamando o llamaron a votar en contra de morena en las elecciones pasadas del 6 de junio en su mensaje sandoval íñiguez le pidió a los electores votar en contra de los que están en el poder porque se viene una dictadura y se pierde la libertad porque se trata de un sistema comunista socialista que esclaviza y aquí tenemos lo que dijo juan sandoval íñiguez un vídeo que le dio muchas vueltas a las redes sociales y que dio mucho de qué hablar veamos el vídeo el tema es obligado estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo a pocos días de las elecciones esta es el 6 de junio y este mensaje es una reflexión o una insistencia entre ustedes para proceder debidamente en estas elecciones van en juego muchas cosas muchas cosas si ganan los que están en el poder se viene la dictadura o sea se pierde la libertad porque se trata de un sistema comunista socialista que esclaviza basta mirar los pueblos que han caído en él está también en juego la economía ya de por sí muy dañado muy dañado pues a esta familia esto fue lo que dijo el arzobispo juan sandoval íñiguez que al final todos estos mensajes que realizó fueron calculados y así pues se estuvo diciendo y comentando en diferentes medios de comunicación en abierto proselitismo político un sector de la jerarquía católica encabezado por el polémico cardenal juan sandoval íñiguez cerró la pasada jornada electoral con llamados a votar en contra de morena y criticando durante el gobierno de la cuarta transformación al que calificó como un régimen comunista similar al de cuba y venezuela pese a las advertencias de la secretaria de gobernación que pidió a la iglesia respetar el estado laico y no inmiscuirse en el proceso electoral el cardenal y otros jerarcas lanzaron sus llamados proselitistas pocos días antes de la elección a través de diferentes vídeos difundidos esto familia pues al final para el especialista en asuntos religiosos elio más ferrer can este es un hecho inédito pues es la primera vez que a un jerarca mexicano con rango de cardenal el más alto en la jerarquía católica se le sanciona por realizar proselitismo político y es que así como lo escuchan familia pues a sandoval y níguez al final pues lo tuvieron que sancionar por cómo pues trató de influir en la política en nuestro país algo inédito y es que como les decía pues este personaje se pasó por el arco del triunfo nuestra constitución y nuestras leyes reglamentarias para que se den cuenta que las cosas ya cambiaron en méxico y que ya no es como antes donde estaban acostumbrados a hacer lo que querían y al final engañar al pueblo de méxico hoy estamos más despiertos que nunca lo que nadie esperaba fue lo que el mismo presidente andrés manuel lópez obrador anunció y es que se reunió con pietro parolín quien es secretario del estado del vaticano y se reunió con él en palacio nacional esto fue lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador al respecto una noticia que a todos nos sorprendió pero que al final tiene pues ya este carácter para ponerle un alto también a la iglesia y que pues realmente se acople o se se aplique en este en nuestro país y que ya se dejen de sus cosas sino que ahora trabajen por realmente buscar el bienestar de méxico escuchemos qué fue lo que dijo el presidente en este anuncio que hizo sacar chispas a las nueve ya se me pasó al cardenal pietro prolin es secretario de estado del estado vaticano y es un desayuno que tenemos a las nueve entonces ya no puedo estar más tiempo pero mañana seguimos continuamos este hacemos la lista para quedarnos pendientes ahí está familia lo que dijo el presidente andrés manuel en este desayuno amlo y pietro parolín secretario del vaticano se reúnen en palacio nacional aquí tenemos familia cuando sale el cardenal de esta reunión y tenemos la nota el presidente andrés manuel se reunió en privado con el secretario de estado del vaticano del el cardenal pietro parolín el encuentro fue en palacio nacional y antes de la reunión de trabajo hubo un desayuno por lo que el mandatario debió concluir la mañanera de este lunes pasada las 11 de la mañana el cardenal pietro parolín salió acompañado de palacio nacional del secretario de relaciones exteriores marcelo ebrat pero evitaron hablar sobre este encuentro el cardenal estuvo en nuestro país hasta el día de hoy y aunque no se trató de una visita de estado el presidente lópez obrador lo invitó a palacio nacional posteriormente el cardenal tendrá un evento con la jefa de gobierno claudia schenbaum donde se le dará el reconocimiento de huésped distinguido es decir se trata de un acto simbólico que busca reconocer y estrechar los lazos de cooperación con base en los valores de solidaridad respeto y amistad entre la ciudad de méxico y el gobierno cuyo representante recibe la condecoración pues ahí está familia lo que nadie esperaba fue lo que comentó hace ya unos días pietro parolín un mensaje que lanzó a todas y a todos los mexicanos y que al final respalda el proyecto del presidente porque pues tienen grandes similitudes lo hemos visto el presidente andrés manuel lópez obrador ea reconoce el trabajo que ha realizado el papa francisco y sobre todo su labor por los que menos tienen que eso es lo que encabeza la cuarta transformación y es por ello que esta reunión da mucho de que hablar y tiene temblando también a un sector de la iglesia católica porque el presidente lo que está buscando es también pues ya darle orden darle un giro a la política aplicada por la iglesia católica en méxico y que hoy realmente esté al servicio de los más necesitados pero escuchemos que fue lo que dijo pietro parolín en este discurso que realizó en la basílica de guadalupe veamos el vídeo y del mundo entero estando aquí ante la emperatriz de las américas cómo no pensar también al contemplar la barca sacudida por los vientos y las olas en la situación que méxico como muchos otros países latinoamericanos vive desde hace muchos años la desigualdad social la pobreza la violencia del crimen organizado la división por causas políticas sociales y hasta religiosas un méxico que tiene necesidad de reconciliarse consigo mismo de recontrarse como hermanos de perdonarse mutuamente de unirse como sociedad superando la polarización un méxico que sepa mirar su historia para no olvidar la gran riqueza de sus raíces y la herencia recibida en los valores que han forjado su identidad a lo largo de muchas generaciones y como creyentes tenemos que reconocer y lo hacemos con mucha alegría que el encuentro con jesucristo ha sido y continúa siendo el don más valioso y trascendente para los pueblos y las culturas de esta nación y del continente americano para abrir mejores caminos hacia el futuro un futuro de reconciliación y de armonía tenemos que consolidar y profundizar nuestra fe en jesucristo necesitamos también nosotros aquella fe que nos pide jesús en el evangelio de hoy contra todo desaliento temor o desconcierto necesitamos que nuestra pues ahí está familia el llamado de unidad el llamado de terminar con esta polarización pero hay que recordar algo que es muy claro los que están buscando esos pleitos entre las y los mexicanos son aquellos que están perdiendo sus privilegios e intereses y que a toda costa quieren recuperarlos sin importarles que estén generando conflictos internos en nuestro país por ello es que también hacemos un llamado nosotros a todas y todos porque hoy tenemos que tener en nuestra mente que el prójimo y que todos nosotros formamos parte del algo que se llama méxico y que la única forma de salir adelante es si todos trabajamos en unidad en armonía y siempre pensando en el bienestar y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a este canal y des clic a la campanita yo soy pepe ramírez hasta la próxima